Vamos a sacar una partida y ha sido un video super random, tío. A ver, pega, vamos a... Bueno, partida. Que nos acabamos de encontrar un hacker, ¿vale? Vamos a intentar humillarlo. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. ¡Ah, tío! Es este, ¿vale? Y pues, pues, vamos a intentar humillarlo. ¿Por qué no, tío? Porque aquí somos tíoses, tío. Y bueno, pues a ver qué sale, tío. Me da igual perder la partida. Yo con la que mataré a ese hacker hasta que muera su mamí. Es ese, ¿vale, chavales? Es ese, vale, venga. Está matando. Buah, tío. Yo luego con eso no hago... No, no reviento, tío. Ya, yo tampoco, tío. Encima estoy jugando fatal. ¡Qué cojones, tío! ¿Tú, tío? Qué pesadito, eh. Ese también, eh. Hay uno ahí con... Ah, no, ese. Yo me quedo en el respawn con P06 y si viene, ya. Vale, a ver. Es que quiero, en realidad, quiero que me mate. Vale, ahí está, a ver si me mata. Y vamos a arrepentir. Ahí está, ahí está. Mira, 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 ahí. Tío, sí, es hacker, es hacker. Vale, a ver, a mirar, eh. Mirar, mira cómo va, eh. Pero, no, ese no. Serrido yo nunca lo he visto, eh. Yo he serrido. Ah, hay dos, eh. Sí, hay dos, hay dos, hay dos. No, uno, dos, eh. Vale, a ver. Tío, es que qué putos ratas. ¿Qué jaca eso, macho? Es que se parecen gilipollas. Eso es verdad, tío. Y ahora coge el super chico. ¿A dónde va? Pero es que ¿a dónde va? Pero para qué hackeas ya lo tienen de todo, tío. Es que parecen de gilipollas, macho. Ya lo tienen todo. ¿Para qué hackean este juego? Es, 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 es. Con la hostia que es. Venga, ahí hay otro. Cago en la p0t, eh. Lo que me da rabia es que van con sexto sentido, ¿sabes? Los maricones. Pero es que a mí, así el arma no me dispara. Es de ese, es de ese, mirad, eh. Venga, estás que dispara así la brechie normal, chaval. El crack, venga, crack, es un crack. Estoy matando con la suya. Y la suya mía así no me mata, eh. La sirva también. Venga, tomar por c0t, lo que pesado eres. Si te das cuenta, le estamos humillando, eh. Hola, ese sí que me ha humillado a mí. Tengo que decir, por favor. Me he cogido su brechie y les he matado. Por c0t, mi p0t. Vale, buena. Tengo la brechie, eh. Pero es que así no me mata la suya. Ya, porque, o sea, en realidad lo tienen ellos solo, eh. Ya, ya. Es que encima ganaremos. Eh, pero ¿qué? ¿Sabes? Es que será lo más rápido. No sé, me está viniendo a mí, eh. A mí siempre me está viniendo, mal. Es que así no me mata el arma. Y si a mí así no me mata. No, no, es que no. Uf, tío. ¿Ves? No, no. Mira, mira, mira. Pero venga, estás que mata así el arma. No, hijo de p0t. Ya ves. Es que no mata así, te lo juro. Pero bueno, chavales, o sea, esto no se puede hacer nada. Si lo den ya usted, eso no va a hacer una mierda, así que. No, vamos C, no. Hay que tomar C. Lo siento, tengo movida aquí que me está sonando. Soy tan popular. No sé quién es. No, está ahí, tú. Está en el respawn. Muerto. Porrata. Si me siento así, la brecha y nunca ha matado. Venga. Qué bestias, tío. Qué tontos son, macho. Treyarch tendría que tomar, bueno, Treyarch ahora mismo. Algunos harán algo, ¿sabes? Pero otros como están haciendo el Call of Duty nuevo y esas mierdas. Ya, bueno, bueno. Es que es injusto. Es injusto que hay gente que pueda hacer trampas y otros no. Claro, pero sabes que se dejan, pasan por hacer esto, ¿no? Ya, ya. Esto supuestamente ya ha pasado. Porque tienen que, tienen que dejar una, no sé, que una, tienen que pillar un pendrive o algo así, creo que voy a hablar. Sí, mira, les, 26-20, pero solo por ir con la brecha y chaval. Claro, tío. Por estar, ojalá saliese la killcam de ellos así. Ya. Mira, mira, ahí sí, sí, qué rata, tío. Sí, mira, puta rata, tío. Sí. Luego hay que denunciarle, ¿eh? Denunciando no va a hacer nada, pero bueno, da igual. Bueno, denunciar por... No, solo revisan, a ver si... Revisan algún gameplay y si miran que han hecho algo, pues... Ahora lo denuncie. Denunciar jugador por trampas. Sí, sí. Vale, o sea... Pero no sé, aquí hay un paquete. Ha tocado un Hellstrom. ¡Qué rata! Está quedado detrás del paquete. Cuidado, ahí, está aquí, ¿eh? Cógelo, cógelo. Si puedes, cógelo. Te cubro. Es que aquí está el pavo. Está el pavo ahí, ¿eh? Vale, muerto. ¿Ha sido pirat... No puede ser? Vale, está aquí, está aquí, está aquí. Vale, perfecto, lo mato. Es el Rob Mine y otro más, no sé. Y el otro, y el segundo. Está claro que el primero y el segundo son. Oye, ¿por qué de repente aquí se une toda la película? Vale, joder. ¿Puedo usar aquí a gente? Sí, sí. Madre mía. ¿Se une toda la gente? Vale, voy a llevar largos. O sea, voy a ir a managuar. Un chaval se me pone... Como se nota que solo sabes matar campeando. Y yo le pongo uno versus uno. Y me dice, no, no, que me ganas. Qué rata, ¿eh? Pero voy a volver a poner. Si me dice que sí, lo grabas y todo. Joder, que hay tú. Son las resistencias. ¿Qué estoy haciendo aquí con la...? Qué rata, es que... Qué rata, ¿eh? Te lo juro, qué rabia me da. No sé, ¿yo estoy aquí matando? Uf, ese sí que es un rata, tío. Me da más asco que el de la brechi. Porque el de la brechi me ha matado... No sé más, algunas fiatas. Pero, joder, mate. ¡Hala! A 170 con cerdo. ¡Qué pesado! ¡Ay, Dios! Es que además escucha el sonido que es... En plan... O sea que... Ya, que es una brechi, no una haymaker. Sube súper rápido. Sube de una haymaker, vale, ¿sabes? Porque de la haymaker se puede disparar rápido. Pero de una brechi, yo hice eso. Ya, tío. O sea, se nota que no es. O sea, que se nota que está ahí súper... Bugueada. Ya. Joder, HTR. ¿Para nosotros? Sí. Ahora hay que remontar. Sí. Yo estaba puentando a un espectro, pero... Un espectro y un... Un rata, ¿eh? Están pillando, ¿eh? Ahora se nota que están pillando. Sí, sí, están pillando, están pillando. Claramente gracias al hacha... ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Qué puto! ¡Ah, qué... ¡Ah, tío! No lo he visto. Oh, joder, qué asco. ¡Ah! ¡Qué rata! Me ha matado uno del fondo, pero bueno. Hay que tomar B, ¿eh? El romain de ver los cojones. Ya, hay que tomar B porque... ¡Tú, tío! ¡Qué rata, macho! Uno me está tocando los huevos, ¿eh? O sea... No, es que ni siquiera... Es que ni siquiera me da tiempo a puntar, te lo juro. ¡Ay, qué rabia! Yo apenas me estoy sacando la rocha. Ya, a mí también... No me he quedado nada de la rocha. ¡A ver, a ver! ¡Cómo vas a matar con la mano cual! ¡El firey time! Macho. Si no, nos van a dejar tomar tranquilos, ¿eh? ¡Joder! Solo me mata a mí de toda la gente que hay. Pero, pero, pero... A ver, no, vamos a ver, mira, ¿eh? ¡Claro, claro, claro! Estima me ha matado una bala. ¡Joder! ¡Venga, centinela de... ¡A ver, mira! ¡No me jodas! No me ha matado una bala. Ah, no, uno, no, ¿eh? Dos, dos. No iban a poner centinelas, sino que dos, ¿eh? Yo no tengo Tempest, tío. Dos centinelas. ¡Qué pesado este lingo, tío! Vamos a preparar la grabación. No, es que no me da tiempo a disparar, tío. Mira, tío, nena. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Bueno, no es. ¡Joder! ¡Chaval! Es que en Román... ¡Oh, te lo juro, tío! ¿Cómo es esta gente, eh? ¡Qué pesado! ¡No, por culo! A ver si me acuerdo a hacer algo más. ¡Cago en la puta, ya, eh! De hecho, hay una triple. Ya, ya, listo. Kevin, ¿tienes Tempest? Oh, no. Eh, no, tengo... Bueno, sí, sí, tengo, tengo. Sí, pues destruye las estas. ¿La qué? Las centinelas. No, sí, está en su respawn. ¿Las centinelas? Sí, está en su respawn. ¡Qué pesado es el puto Ramainer! ¡Wow, tío, te lo juro, eh! Que no lo mato, eh. ¡Sago en la puta! ¡¿Tú jodas esto, Kaji?! ¡Contaje a ti, Romainer! No, no se contagia, eh. No, no se contagia. Pero lo matan. No, eh. ¡Joder por tú, no, macho! ¡Qué pesado es! ¡Pesado, que eres un pesado! ¡Pero a ver, tú, puto rata, tío! ¡Dejar de hacer trampas! ¡Qué maricones, tío! No saben jugar más que iba haciendo trampas Macho, tío Pega una rabia, tío Y eso que les estamos reventando Si van a casi quedar negativo Ya, bueno, no, eh Se nos quedan primeros, eh Si seguimos así reventando Vamos a quedar primero No, hay uno arriba Me lo ha matado Es que voy a quedar negativo solo por su culpa, eh Te lo juro Y eso sí que da rabia Venga, ya, tío Qué asco me dan Yo, ya ves, tío Puto rata Bueno, chicos, esto ha sido el vídeo Pues no sé si podéis compartirlo, sí Está ir súper bien Ya, sí Si podéis hacer que estas personas no correten Ya, venga, adiós Estos putos ratas Me cago en aquí